Se edita en castellano la vida en cómic del líder sudafricano Nelson Mandela. La biografía es una obra avalada por el propio Mandela que una pequeña editorial acaba de lanzar en España. Daniel Ortiz es uno de sus propietarios. Pues cuenta básicamente su vida, su vida y su historia y su lucha. Empieza desde que nace en una aldea del Cabo Oriental y luego pues cómo se va desarrollando su vida hasta que llega a Johannesburgo y allí pues entra en contacto con un colectivo activista y empieza la lucha. Luego pasa la clandestinidad, llegan los procesos judiciales, llega también toda la cárcel, los 27 años, el periodo de aprendizaje y también pues su mutación personal dentro de la cárcel. El cómic fue publicado por primera vez hace cinco años en Sudáfrica con motivo del 90 cumpleaños de Mandela, un relato destinado fundamentalmente al público más joven sobre uno de los personajes más interesantes que ha alumbrado el siglo XX. Desde luego es un héroe, es un icono, es prácticamente la persona que representa al país, yo diría que es el bien exportable más preciado de su propio pueblo. La gesta de reconciliación protagonizada por Mandela se ha contado en casi todos los formatos, a buen seguro que el cómic no será el último de ellos.